Ay amor, eres como una flor tan bella que no tiene comparación Este es mi ritmo Y vamos imponiendo un nuevo estilo Yo soy Cristian Vidal, tu inspiración de amor Este es el zapatón Zap, zap, zapate adicto Zap, zapate adicto Zap, zap, zapate adicto al amor Así me chasca en la abocita Rompeta, quito, así me y dale Cholita bonita, pero muy bandida Chascaña, huicita, pero cholerita Eres el orgullo de mi cochabamba No es que si me siento mucho y sin tu vida Vas enamorando con tu hermoso baile No hay quien te iguale, cholita bonita Todos se enamoran cuando la ven bailar Con su zapateo, no hay quien la iguale Saladita, directita a tu corazón mi amor Mi hermosa chascaña, huicita Hermes Saladita, que hermosas mujeres tenemos en Cochabamba Sin Cristian, las más bellas del mundo Y como mueve esa pollerita Así, así, así Muevándola, sombrita, sombrita, sombrita Sa, 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 maviadito De, 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 de costado ¡Eso! Chundita bonita, pero muy bandida Sa, 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 ma, huicita, pero cholerita Eres el orgullo de mi cochabamba Mis que si misito, mucho y sin purita Vas enamorando con tu hermoso baile No hay quien te iguale, cholita bonita Todos se enamoran cuando la ven bailar Con su zapateo, no hay quien la iguale No hay quien te iguale, cholita bonita No hay quien la iguale, cholita bonita Como salvantea, mil cosas malas Es, 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 que rico Vas enamorando con tu hermoso baile No hay quien te iguale, cholita bonita bonita Todos se enamoran cuando la ven bailar Con su zapateo, no hay quien la iguale Un saludo cordial para nuestros amigos de Ecuador Para la familia que manda en mi puya En especial, para Inti y su chasquita Y como zapateo, mi hermosa chasca y mi abisita Unita más, otrita más, así, 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 así Con fuerza y mi abisita A mí no me das ¿Y qué será? ¡Qué rico!